Si estás cansada de taparte las piernas con una toalla, no usar vestido, shorts o cualquier otra prenda corta por celulitis, no te preocupes porque en este vídeo vamos a ver por qué aparece y qué puedes hacer para eliminarla. La celulitis es una condición muy común que afecta hasta el 90% de las mujeres, en la que tenemos depresiones o pozos en la superficie de la piel de glúteos y muslos principalmente, pero que también pueden darse en cadera, en abdomen y en otros sitios del cuerpo, y que sucede por cómo está organizado el contenido que tenemos debajo de la piel. Estos factores son la clave de por qué una mujer tiene más celulitis que otra a pesar de que comen lo mismo y hacen el mismo tipo de ejercicio y la misma cantidad. Pero no te preocupes que vamos a ver cómo solucionar cada uno de estos factores. Y al final de este vídeo vamos a ver trucos y biohacking que pueden aumentar ampliamente tu éxito lidiando con la celulitis. Pero ¿por qué aparece la celulitis en primera instancia? ¿Por sobrepeso? Sí y no. Porque esta no es la única razón. Sí, un alto porcentaje de grasa aumenta el riesgo de que yo forme celulitis. Pero hay muchas mujeres con sobrepeso que no tienen celulitis o que tienen muy poca. Tener o no celulitis y cuánta celulitis tengamos depende de varios factores. En primer lugar del estado de mi microcirculación, o sea cuántos vasos sanguíneos pequeños y capilares llegan a ese tejido para que yo pueda usar la grasa, mantener bien el metabolismo y muchas cosas más. En segundo lugar dependen del sistema linfático que es el encargado de llevarse la basura celular, que cuando no funciona correctamente, si bien no te hace acumular más grasa, acumula líquido en esas zonas y causa que se vea peor. Y en tercer lugar del colágeno, la elastina y el tejido conectivo que forman el sostén de toda la grasa que tenemos debajo de nuestra piel y que cuando son insuficientes dan lugar a la formación de depresiones a las cuales llamamos celulitis. Y el sobrepeso obviamente agrava esta situación. A todos estos factores le tenés que sumar tu predisposición genética. ¿Tu familia tiene celulitis? Si es así no te preocupes porque hay muchos hábitos que podés tener, cambios que podés hacer y trucos que podés aplicar que van a amortiguar esta situación. ¿Y estos hábitos te reducen el riesgo de generar celulitis en comparación con otra mujer incluso si tenés la genética para formarlos? Por supuesto que sí, esa es la idea. De hecho, las mujeres que mantienen una alimentación orgánica, que están en constante movimiento por su trabajo y que usan ropa más holgada, tienen menos celulitis. El hecho de usar una ropa interior muy ajustada o medias largas disminuye la cantidad de sangre que llega a esta zona específica del cuerpo y hace que el sistema linfático no pueda drenar correctamente. Es decir, todos los desechos de los tejidos que son llevados a través del sistema linfático no pueden seguir su recorrido normal. Imagínatelo como pisar una manguera y que todo el flujo de agua, en vez de seguir para adelante, quede atascado o vuelva para atrás. De hecho, en la década del 70, la celulitis casi no era un problema por el tipo de moda, de ropa que se usaba en ese momento. Y en los 50, los cuadros de celulitis importantes eran mucho más raros por una alimentación diferente, un estilo de vida más activo, etcétera. ¿Pero qué hace que las mujeres tengan mucha más celulitis que los hombres? La primera diferencia está en una parte de nuestro cuerpo llamada tejido celular subcutáneo, donde se encuentra la grasa subcutánea, que es la que más nos afecta a nuestra imagen, pero no a nuestra salud. Este tejido es estructuralmente distinto entre el hombre y la mujer. Y por otro lado, la capa de piel en glúteos y muslos es mucho más gruesa en el hombre que en la mujer. Tanto es así que hubo estudios enfocados especialmente en cadáveres de hombres y mujeres para entender por qué la mujer era más propensa a producir celulitis que el hombre. En primer lugar, se encontraron con que los cadáveres de mayor edad tenían la piel más fina, con lo cual a más edad tengo más propenso voy a ser a formar celulitis. Esto obviamente tiene que ver con la pérdida de colágeno y otras sustancias. Y en segundo lugar, se encontraron con que los cadáveres masculinos tenían una mayor cantidad de lóbulos en el tejido graso comparativamente con las mujeres, lo que indica que el hombre tenía más tabiques y compartimientos en este tejido conectivo donde puede organizar mejor el contenido de grasa y formar menos celulitis. Esto básicamente significa que yo necesito mucha más fuerza para romper la forma de la piel en el hombre y en la mujer. Por eso podemos encontrarnos con grupos donde hasta el 90% de las mujeres tienen celulitis, mientras que en el hombre es muy raro encontrar cuadros de celulitis muy importantes, salvo que surjan por un déficit de andrógenos como la testosterona o la DHT o en hombres que estén sometidos a tratamientos con estrógenos. En segundo lugar, en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de receptores adrenérgicos, unos llamados beta que son responsables de la destrucción de la grasa y de la vasodilatación de los vasos sanguíneos, mientras que los alfa están encargados de producir más grasa, así como de achicar los vasos sanguíneos y liberar azúcar al torrente sanguíneo. Y la diferencia radica en que las mujeres tienen en muslo 9 receptores alfa, o sea los que producen grasa, por cada receptor beta. Esto en el hombre no sucede y es una de las razones más importantes por las que las mujeres tienen en general, no solo en la celulitis, promedió más grasa que el hombre. Y en tercer lugar tenemos a las hormonas sexuales, que van a ser una de las claves para esta diferencia entre hombres y mujeres. En la mujer la apariencia de la piel se ve afectada por los estrógenos, así como la progesterona. De hecho, los desequilibrios hormonales, precisamente altas concentraciones de estrógeno comparativamente con la progesterona, son una de las causas principales de celulitis. Y el desarrollo de celulitis sucede por el constante proceso que hay entre la destrucción de la grasa y la creación de grasa nueva. La alteración de estas hormonas sexuales femeninas de los estrógenos causa una menor circulación sanguínea en la zona afectada, disminuyendo también la producción de colágeno. Y todo esto sucede más en muslo y glúteo porque son los lugares de nuestro cuerpo donde hay más receptores para los estrógenos. La moraleja es clara, la mujer siempre va a tener más tendencia que el hombre a generar celulitis y a tener mayor acumulación de grasa en glúteos y muslos como parte de la propia naturaleza del cuerpo para asegurarse un depósito de calorías o de energía esencial para el embarazo y la lactancia. Y si llegaste a esta altura del video y te deprimiste porque sentís que estás condenada a padecer ciosi y celulitis, no te preocupes porque todo esto tiene una solución que ya vamos a ver para prevenir e incluso revertir la presencia de celulitis. Y estar no solo más saludable, con más autoestima y con un mejor balance hormonal, sino también más atractivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para reducir la celulitis y estar más contento con mi cuerpo? Bueno, como la celulitis surge de diferentes factores, el tratamiento está dirigido a esos mismos factores. Esto quiere decir que las herramientas que te voy a recomendar se enfocan en el colágeno, en reducir el porcentaje de grasa, en aumentar la circulación sanguínea de la zona y en algunos biohacking específicos para frenar los mecanismos que causan la celulitis. Si no viste mi video anterior sobre el colágeno, te recomiendo que lo veas después de este porque está lleno de herramientas también para mejorar tu piel. Las mujeres con celulitis tienen diferencias estructurales en el tejido conectivo compartidamente con los hombres e incluso con las mujeres que no tienen celulitis. Y esta diferencia en el tejido conectivo depende del colágeno. A menos colágeno tengo o a peor calidad de colágeno tengo, más riesgo voy a tener de formar celulitis independientemente de mi peso. Por eso el truco aquí es aumentar el colágeno del cual mi cuerpo dispone. En condiciones ideales, si yo tuviese colágeno infinito, podría engordar y no hacer celulitis nunca porque mi tejido se podría acomodar sin problema a esa grasa extra. Pero como no puede hacerlo, tenemos que aumentar la cantidad de colágeno que le brindamos a nuestro cuerpo para que se pueda acomodar y no hacer celulitis. La segunda herramienta obvia que nos va a reducir la celulitis es reducir el porcentaje de grasa corporal, reducir la cantidad de grasa en muslos y glúteos ya que aumenta el riesgo de formar celulitis como veíamos antes. Y para esto las recomendaciones son muy simples. A nivel de alimentación, para bajar de peso el primer consejo que puedo darte es aplicar ayuno intermitente. A más sobrepeso tengas, más horas de ayuno podés hacer, podés permitirte hacer por día. Pero tenés un video específico sobre cómo personalizar el ayuno para tu situación particular que te voy a dejar en la descripción por si querés saber más. Y recorda que podés combinar esto con una alimentación de bajo índice glucémico y ejercicios de alta intensidad para mejorar los resultados y para quemar más grasa en las horas que vos estás en ayunas. Y recordá llevar una dieta más rica en fuentes de colágeno y baja en alimentos inflamatorios que impiden el uso de grasa como fuente de energía. Dentro del ejercicio, recordá trabajar los músculos de la zona, glúteos, isquiotibiales, oblicuos y cuádriceps. La realidad es que nosotros no elegimos de dónde quemamos la grasa en nuestro cuerpo. Hacer abdominales no va a generarte una pérdida mayor de grasa extra en el abdomen, pero entrenar estos músculos sí va a aumentarte el flujo sanguíneo en la zona y te va a ayudar a mantener un metabolismo más elevado. Y uno de los problemas que a mi modo de ver es más importante para la celulitis como causa es la dominancia de los estrógenos. La tendencia en la mujer a tener valores más elevados de los que necesita de estrógenos en algunos tejidos y de un tipo de estrógeno que no es beneficioso para tu salud. Estas hormonas estimulan la generación de grasa en muslo y glúteo por sobre cualquier otra parte y le dan a tu cuerpo una forma de pera. La dominancia de estrógenos agravó en las últimas décadas por muchos factores, pero si te interesa mejorarla o corregirla, los mejores consejos que te puedo dar son consumir comida orgánica, evitar productos con BPA o productos derivados de plásticos y aumentar el consumo de alimentos como las coles que ayudan a normalizar esta situación porque metilan a los estrógenos. Y en cuarto lugar tenemos a la vitamina A, que actúa en el cuerpo a través de unos receptores específicos. Y el tratamiento tópico en la piel a largo plazo con vitamina A demostró estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos, la síntesis de nuevo tejido conectivo, o sea, me permite organizar mejor la grasa que yo tengo debajo de la piel, aumentando también la cantidad de fibroblastos, de colágeno en nuestra piel y causando la disminución de una enzima que se encarga de destruir el colágeno, con lo cual el colágeno que construya va a durarme más tiempo. Todos estos son efectos beneficiosos para la celulitis, pero recordá que esto sucede solo a largo plazo. Los tratamientos a base de diferentes extractos de hierbas como el té verde, la verbena, el extracto de limón, la nuez de cola, el hinojo, las algas o las frutillas son usadas en productos como tratamiento tópico en la celulitis. Un estudio analizó el efecto que tiene una crema por ejemplo con pimienta negra, cáscara de naranja, extracto de res de jengibre y varias sustancias más y resultó que el 63% de las personas estudiadas mejoraron la celulitis, pero además redujeron casi 2 centímetros la circunferencia de muslos. Muchas de las sustancias que mejoran la celulitis en realidad lo que hacen es mejorar la circulación sanguínea en la zona, pero la cafeína por ejemplo bloquea estos receptores alfa que yo te mencioné antes, esos que hacían que produzcas más grasa, pero tené presente que estas sustancias están estudiadas en cremas, no estamos hablando de tomar café. Y por último dentro de las sustancias tenemos al ácido linoleico conjugado o CLA, que ha demostrado tener un efecto beneficioso sobre la celulitis e impedir que se acumule grasa en las células adiposas, reduciendo la invaginación que produce la grasa en nuestra piel y obviamente mejorando la apariencia de la celulitis. Hasta acá ya sabes qué herramientas, ejercicios y nutrientes y qué dietas son esenciales para reducir y mejorar la celulitis, pero si querés mejorar aún más tus resultados, podés usar los siguientes trucos de biohacking o herramientas extra. Por un lado existen estímulos mecánicos sobre la piel como los masajes profundos que han demostrado mejorar el drenaje linfático de la zona tratada y remover el líquido intersticial, ese líquido que forma edemas. Pero el masaje funciona si lo sostenemos durante un tiempo, por meses, y puede llegarnos a producir un aumento en el colágeno y en las células llamadas fibroblastos. En líneas generales es muy positivo, pero requiere un nivel de constancia extremo para lograr buenos resultados. Luego están las terapias con láser que aumentan tu producción de colágeno, aumentan la microcirculación sanguínea y obviamente mejoran la apariencia de la celulitis. La tecnología láser que probó ser más efectiva para el tratamiento contra la celulitis usa unas frecuencias de onda de unos 1440 nanómetros. Y por otro lado distintos estudios proponen que la terapia con láser de baja intensidad combinada con una terapia de vibración que ya vamos a ver, es efectiva para el tratamiento del tejido adiposo localizado de la celulitis. Pero lo más interesante de la terapia con láser es que mantiene los resultados por al menos 6 meses luego del tratamiento. No te digo esto para que te hagas láser y no hagas nada más, porque no tenés la fuerza voluntad para hacerlo, sino todo lo contrario. Aprovecha los efectos de esta y otras herramientas para potenciar los resultados de los cambios que vos incorporaste primero, que son los cambios de hábitos. Y luego tenemos a la terapia vibratoria, que ha demostrado reducir la celulitis, aumentar el drenaje linfático, aumentar la fuerza muscular e incluso aumentar la circulación. El principio de esta terapia es simple. La vibración en todo el cuerpo causa que tus tejidos se contraigan en respuesta a los cambios en la gravedad y la aceleración, con lo cual es una herramienta fácil de aplicar, que hoy en la NASA se usa para disminuir la pérdida de masa muscular y masa ósea que tienen los astronautas en el espacio, pero vas a tener muchos mejores resultados combinándola con otras herramientas. Luego tenemos a las terapias de ultrasonido y ondas acústicas, que básicamente lo que hacen es generar una presión en este tejido subcutáneo, promoviéndose, estimulando la lipólisis, la destrucción de la grasa y obviamente estimulando la producción de colágeno también. Y por último tenemos a la mesoterapia, que es un método bastante efectivo para la reducción de la celulitis, pero si bien hay estudios que muestran la efectividad de la mesoterapia, todavía no hay un consenso sobre cuál es la combinación de sustancias inyectables que es más efectiva. En resumen, la celulitis aparece en nuestro cuerpo porque tenemos un tejido conectivo débil y se agrava cuando tenemos un exceso de grasa. Podemos revertir la celulitis si fortalecemos el tejido conectivo, si aumentamos la circulación de la zona, si quemamos grasa y si hacemos algunos de los cambios que evitan la tendencia a formar celulitis y reparan este desequilibrio de estrógenos. No necesitas aplicar todas estas herramientas, aplica las más fáciles, las gratuitas, las que puedas aplicar por tu fuerza de voluntad, pero aplica alguna, así podés ir reparando la celulitis y mejorar tanto su apariencia estética como también tu salud.